Vamos a bailar esa noche Confusión Confundiendo tus sentidos Vamos a bailar esa noche Sabroso Con la cámara de la risa Llorando se fue Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La gente de Quecholac Buenas noches Bueno, sonido inquieto La gente de Santa Catarina Villanueva Allá nos vemos Llorando se fue La gente de Santa Catarina Villanueva La gente de Santa Catarina Villanueva La gente de Santa Catarina Villanueva Vamos a bailar esa noche Llorando se fue La gente de Santa Catarina Villanueva 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 Vamos a bailar esta noche Buenas noches Y su club de baile, cuéntenle como puedas. ¡Qué hayos! Se llama llorando, se fue. Se llama llorando, se fue, la que un día me entregó su amor. Y llorando, se fue. Se llama llorando, se fue, la que un día me entregó su amor. Grabamos por las redes sociales esa noche. El Palmarito, Mister Go. ¡2020! Cierra de Feria. Gracias por invitarnos. ¡Jajajaja! 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 Con la donación de Flores. La banda presente hoy. La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rencor. ¡Oh! La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rencor. La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rencor. Llorando, estará recordando el amor, que un día no supo cuidar. Vamos a bailar el cenar. La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rencor. Que un día no supo cuidar. ¡Rica cumbia! Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¡Gracias por ver el video!